Aunque FDF logra el mejor dato de una cadena temática en la jornada del sábado 23 de julio, el canal que se lleva la palma en el top 10 de emisiones es 13, que consigue copiar las dos primeras posiciones con señalado por la muerte, 4,1%, y el ángel vengador, 4%, que convencieron en el prime time y la tarde, respectivamente. Por su parte, la cadena verde de media secuela cuatro títulos en el ranking, demostrando que su poderío reside principalmente en la que se avecina, que consigue un pico del 3,7% de ser, y el pueblo, que alcanza un 3,3% en la franja vespertina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!